¡Suscríbete al canal! 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 Gente, y luego le tiro un Buen balazo y no se lo pego ni nada Aquí voy por acá, le doy un tiro Mira, se le rompí toda la rodilla Gente, todo lo que es rodilla, canilla Tobillo, se lo acabé de destruir acá Y luego le pelo la de ser porque está súper tocado Está súper tocado y observen este tiro que le va a pegar Acá, esto es una locura gente 451 Se lo contó todito y dije me lo voy a ir encima Porque si se lo contó está listo Y le tiro acá una rafagasa Amarilla, como en los buenos tiempos Y me le llevaba el pvp, este Sakura gente Ahí les dejamos el pvp Espero les dejen un buen me gusta al video, se suscriban Al canal los nuevos Y díganme cuál otra skin quisiera Que usáramos en este reto De Benkov, el youtuber que Lo comenzó a hacer